Música Aquí estamos, completamente en vivo Estamos al aire, completamente en vivo Oye, no tomaron chichafelis hoy muchachos Oye, hoy va a ser, estoy impresionado definitivamente con estos muchachos Hoy va a ser un programa bien especial porque hoy es lunes y tenemos nuestra sección Mujer Balance Ya llegó nuestra querida Yesenia Soto, vendrá acompañada de la diseñadora Grea Molina Así que tendrá un interesante desfile en traje de baños, así con sus modelos ¿Qué te parece? Desperoso En la parte musical tendremos a Daniel Blaze de la agrupación Blaze que ya está preparado por allí también Y vamos a hablar de un tema bien importante en esta parte del programa Llámese laptop, llámese teléfono inteligente, así que bueno, gracias de verdad por tanto cariño Quiero comenzar el programa felicitando principalmente a todos mis queridos compañeros en Telecentro Ayer Día del Trabajador, así que bien importante estos muchachos que hacen posible Allá está Caro dirigiendo hoy, qué bueno Así que gracias a todos los muchachos, muchachas que hacen posible este programa A todos nuestros compañeros aquí en Telecentro, en todos los departamentos Porque es un día muy especial y bueno, no podía dejarlo pasar por alto Y bueno, en esta parte del programa quiero darle la bienvenida, primera vez que está con nosotros aquí en TV Línea El buen amigo Bruno Bermúdez Bruno es psicoterapeuta de mucha experiencia, más de 6 años Trabajando con las flores de bache Así que va a ser un tema bien importante hoy Vamos a hablar también de la biodiscodificación Para qué sirve Y lo más importante, los resultados que podemos obtener para ello Bueno, Bruno, qué gusto que estés aquí en TV Línea Me contenta mucho hablar sobre todas estas cosas No lo habíamos planteado en ninguno de los programas anteriores Así que yo sé que va a ser del agrado e interés de nuestro acostumbrado público Bruno, bienvenido Gracias, Carlos, muy buenos días a toda tu audiencia Cuando hablamos de flores de bache Y digo, en experiencia propia que la he usado Tienen muchas características Y por supuesto, cada persona tiene sus, vamos a llamarlo así, circunstancias para usarla Yo creo que tú nos hables un poquito de eso Porque hay muchas flores de bache Se pueden mezclar y cómo se usan Vamos a hablar un poquito de... Sí, bueno, lo primero que hay que comprender es que son 38 flores 38 flores Para 38 estados emocionales distintos Ok, muy bien Eso es lo primero Y por supuesto... O sea que como ser humano tenemos 38 estados emocionales Sí, señor ¡Guau! Totalmente diferente Y por supuesto, de acuerdo a lo que tipo de cada persona Y las circunstancias que esté viviendo Se hace lo que se llama una fórmula personalizada Ok Para cada persona Porque como te decía antes de comenzar El insomnio, por ejemplo Que lo padecen muchísimas personas Sí, correcto Para algunos puede hacerle padecer de insomnio El estrés Otro es la culpa Otro es la angustia Entonces la fórmula no es igual para todos Claro Puede tener algunas flores que puedan coincidir Pero no son las mismas Ahora, tú como profesional y de tanta experiencia ¿Cómo haces tú para entonces a cada persona que acude a ti Saber cuál flor le toca o le corresponde? O mezclarla o la combinación con no sé? Claro Primero que el conocer las características de las flores Y el para qué sirven Tienen unas palabras clave Nosotros lo llamamos participante terapéutico Él te da las palabras claves que te va diciendo Que tiene Ok Entonces, de acuerdo a todo lo que te va diciendo que tiene Recuerda que hay sentimientos que son consecuencias de otros Sí, sí Entonces, busco Como cadenas, ¿no? Ajá Busco el sentimiento clave Que desbloquearía a los demás Y automáticamente con eso tomo siete como principal Ok Tengo el ejemplo Dice, estoy deprimido Ajá, estoy deprimido desde cuándo Primero Porque hay una diferencia entre depresión y tristeza Claro, por supuesto Y lo otro es si la depresión es por causa conocida o por causa desconocida La depresión puede ser más crónico, ¿no? Claro Hay gente que me dice, no, no sé De repente estoy tranquilo y me da una tristeza y me da ganas de llorar Entonces, esa es una flor totalmente distinta Esa es Mustard Que es muy distinta A tomar la de la depresión por causa conocida Entiendo En este caso es gente Entonces, de acuerdo a esa característica Tú vas visualizando y vas viendo Cuál es la que le toca a cada persona Además que el participante al entrar En la forma de hablar, de caminar, de moverse Ya tú vas viendo aproximadamente ya Qué dificultades tiene Porque tú evaluas al participante terapéutico Desde que entra hasta que se va Movimientos, absolutamente todo Y eso te va diciendo Porque lo otro es que hay participantes que te dicen una cosa con la boca Pero su gestualidad te dice otra Ajá, eso también tú lo detectas Claro Eso en tu experiencia te lo dice Ahora algo que me parece interesante ¿Cómo diferenciamos entonces un medicamento químico Que también puede incidir obviamente en la parte emocional Y en caso de las flores de base Que es algo completamente natural ¿Qué efectos tiene a diferencia de un medicamento? Tú sabes que En la experiencia que yo he tenido Realmente Te podría decir que yo no veo ninguna Ok Y te voy a explicar por qué Como las flores de base Semana a nivel sublingual O sea debajo de la lengua Debajo de la lengua El efecto es muchísimo más rápido Y el medicamento químico generalmente se recomienda El positivo más efectivo es el intravenoso Claro Este Obviamente por ser químico también El interrumpo sanguíneo Sí Pero en este caso las flores de base Yo siento que no tiene ninguna diferencia Y A parte de ser natural Las flores de base Vienes a A cambiar la polaridad De esa emocionalidad que tú tienes Y a transformarla en el lado positivo Claro A potenciar Ese sistema inmunológico que tú tienes Para que el cuerpo se autodefienda De las circunstancias Y retome su capacidad Y a diferencia Me imagino Eso lo vamos a hablar ahorita En la próxima parte No trae efectos secundarios De ningún tipo Ok Absolutamente Vamos a seguir Vamos al corte Vamos a seguir hablando con Nuestro buen amigo El psicópera Deupa Bruno Bermúdez Que nos tiene este tema bien interesante Y por supuesto Hay muchas preguntas Ya vamos a estar comentando sobre ello Y publicidad Vamos a hablar de mi gente amiga De Chicha Félix La Chicha Feliz De Marquisimeto Así que Nelo ¿Cómo te gusta a ti? Ah Con leche condensada Bueno Es impresionante Ah que rica Cramosa Sabrosa Nutritiva Chicha Félix Tu punto De encuentro En Marquisimeto En la carrera 22 Con la calle 24 A Yesenia Soto le gusta Con Leche condensada Me dijo Con un poquito de chocolate Chicha Félix La original La buscan en Facebook Chicha Félix La Chicha Feliz De Marquisimeto Ya regresamos A que te venidia Chicha Félix Chicha Félix Chicha Félix Chicha Félix Chicha Félix Chicha Félix Chicha Félix